Hola buenas, estamos de vuelta con Battle of Chaos, vamos a ya parte final del juego. Vamos a hablar con la señorita esta para que nos mande a la última fortaleza, y ahí directamente a final. Un momentito, no tardo nada. Vale, ya está. Bueno, todos. De hecho no. Nuestros soldados están exhalados. No durarán para siempre. Realmente. Nosotros perdonamos por quedarte esperando. Preparaciones? Seguimos aquí. Bien hecho. Nosotros apreciamos tu... ¿Tienes un plan para atacar? Nos dijiste que Melodia usara el poder de los cinco islas. Yo sugiero que utilicemos ese mismo poder y que pierda esta herida alrededor de... ¿Te deseamos que le podamos al poder de la magnitud? Exacto. Ahora que la magnitud, cada island es perdido a la tierra. Si esa poder era para... ... ... ... ... ... ... todos se sienten bien, si nos hagan algo pronto, tenemos que tomar... ...entonces definitivamente no te necesitarás. ¡Ler Rodolfo! ¿Vale? Claro que... ¿Cómo puedo esconderlo cuando hay una... ¡Wa! Escucha a él. La razón es no importante, es tu presencia. Por favor... No podemos esperar mucho de ellos. Podemos tener posiciones, solo en caso. Ahora que Gilderblum se ha ido, no hay alguien para dirigir la gente. No estoy seguro de lo que podemos hacer con el poder de las cuatro islas. No hay nada que... Esto probablemente será la primera y la última vez que alguien... Como mencioné antes, nos cuidaremos. Esperamos una abierta y estirar directamente. ... 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 Con el tiempo que deseas. Sí, pero dejadnos empezar. Ya había leído que duraba unas 30 horas. ¿Quieres ya terminado? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a salir.... O sea, según lo he visto... ...me quedarían 2 o 3 horas de historia. Ya no había jugado este peor antes. Yo lo quise jugar en su día en L Nowfu, pero no tuve suerte. Pues cómpratelo. El juego está barato en Steam. Si no compras los DLC, claro. No... ¡No! A ver... Los poderes de cuatro continentes... ¡Oh, no! Ahem. No. 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 ¡Esto es el final de mi vida! No tan rápido. ¿Qué? Se viene de Alphard, el poder de... ¿Pero quién es? Con Gelderblad. Estamos en control aquí. Si yo tenía entendido que con 120 horas te conseguías como el platino del juego que sería como todo completado ya. ¡Amen! Esta isla está en buenas manos. ¡Amen! 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 Están fortalecidos. Estos cortes se han comenzado. ¡Estás! ¡Hable! ¡Le mataste al沒有! ¡Le Eck! ¡No te preocupes! ¡Amen! ¡Amen! ¡Gracias! ¡Amen! ¡Ya! ¡Ay! ¡Que se ve! ¡Sí! Solo que aquí, en vez de crear una bola de energía, usamos un rayo. Yo de persona solo he jugado al 3 y al 4. Y ninguno de los dos me lo terminé porque tanto texto seguido se me hacía muy pesado. Por eso hay que decir que no quiero ni tocarlo. Como un palo. ¡Llegaron! Ahora es mejor. ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Aquí está en cuenta de que no hay algún problema! No hay algún problema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hicimos! Estamos de compta a ti, Callison. Te uniraremos a breve. Por favor, estén cuidadosos. Vale, a ver si puedo llegar al jefe final rápido, que habrá un punto guardado. No, 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 no. ¿Qué? 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 Hmm. Parece que podríamos tener más... La gran Mizzuti es invencible, totalmente, totalmente. Pero no contra ellos. No te preocupes, si podemos los atras, podemos defender. ¿Estás seguro? Positivo. Yo... Vale. ¿Qué es? Um... ¡Vamos a seguir! No se ve demasiado bien. Anda, si este era el bicho que estaba en la... En la zona esta de la madre. Es de la prueba esta de... Xela. Tengo una buena mano. Tengo una buena mano. Tengo una buena mano. ¡Sorgen! 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 ¡Puede! ¡Sorgen! ¡Quita! ¿Dónde han salido estos bichos? ¿Quieres un minuto? ¡Aquí ahora! ¡Tenemos un minuto de la vorazora que es una altra! ¡Cualquiericia! ¡Sigue un minuto de barro! ¡Una guía! ¡También trae el minuto de barro de batalla! ¡No! ¡Pues un minuto de barro de batalla con sus celdas! ¡Esto! ¡Mirrora mi imagen, Dios mío! ¡George! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Qué acaba de hacer? ¡Ah! 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 pero esta ya ha muerto ¿Cien por cien de provocar muerte ponía? pues si, la malta vista, increíble ¿Cien por cien? ¡Oh, perfecto! ¿Como ya no voy a hacer más fotos? 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 ¿Qué has hecho? Ere position your same way y mejor, si esto lo hagas no voy a hacer más fotos Vamos a quitarle la fruta pocha al otro, antes de que se me vaya la cabeza. Tenía por aquí una curación que la he visto hace un momento, no, esto no cura. Creo que tenía por aquí alguno más de curación. Pues me estoy quedando sin curaciones, para que lo he dado cuenta ahora. O sea, me quedan muy pocas. Dejenme, no quiero pelear más. Esto es de la otra, ¿no? No puedo salir de aquí. Pues nada, háganos de hostias para salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Plan! se ha podriido otra en serio ¿es eso todo? ¿es eso todo? ¿es eso todo? ah, coño, mira, perfecto se le acabo una hostia be careful, everyone light, fire fire, burn dark, fire dark, fire turner see the process of aging magic spells of fate ¡Suscríbete! Tenía que vivirlo en Mental Ataque. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Con toda la experiencia que estoy aquí, de poder subir de nivel, digo yo. antes de que se me olvide tengo que buscar algo de cure a ver si no me sirve 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 la cámara de fotos donde está que la quiero quitar y con chela lo mismo a ver dónde está no me sirve 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 ah, ya se le ha quitado entonces ¿Kibari puede ser? Pues no, ya no queda ninguno. Vale. A ver a quién quería subir. Perfecto, cada uno puede subir de nivel una vez. Así se curan. Pienso que se puede subir. Pienso que se puede subir de nivel una vez. ¡Pienso que se puede subir de nivel una vez. ¡Vamos a subir de nivel! ¿Qué pasa? A ver... Un momentito, no tarda nada ¡Gracias! He dejado antes una cosa en la entrada, que debería haber pillado nada más entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! A la izquierda hay otro también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mirad! Espero que te hagas un poco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no se ve demasiado bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Mitém! ¡Suscríbete! Transforma una ilusión de dolor a la realidad Nuestro estilo, libre de dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no todo para chela por lo que veo no Es débil la oscuridad, cuando es totalmente oscuro el bicho. Se me hace raro. Es débil la oscuridad, cuando es totalmente oscuro el bicho. Es débil la oscuridad. Es débil la oscuridad. Aquí. Esto va a ayudar. Es débil la oscuridad. 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 ¡Muy bien! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjenme lo mismo que los jefes especiales! Ent Circassía. Tiene30 deâtbra. ¡P 100%! ¡Muy bien! ¡Envarme! 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 ¡¿Ok, favor! ¡Qué ear inspiren, que estaban el aire... ¡Muy bien bottle, L lo dicho ah 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 a little house warming gas from me to you destructive power explosive paddle fire first fire first light fire cyclus required d week bring wind ¡Suscríbete! 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 No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ven a la luz y a la forma de una blade! ¡Sword style! ¡Waterflash! ¡Vamos! 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 Debería ser capaz de subir de nivel otra vez. En fin, lo dicho, voy a subir de nivel y lo voy a ir dejando por aquí para más tarde hacerlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!